El Consejo Monetario resaltó la estabilidad del quetzal en la región, detallando la fortaleza que se tiene respecto a otras monedas. El Consejo Monetario Centroamericano no proyecta un impacto que afecte la estabilidad de la moneda nacional. El quetzal, que es la moneda guatemalteca, es de las más estables que nosotros tenemos. Y de hecho, dentro de los países que aplican un régimen monetario de meta de inflación es la moneda más estable. Y además también, Guatemala es el país que tiene las mayores reservas internacionales. Por consiguiente, esto garantiza una estabilidad cambiaria muy importante para Guatemala. O sea, realmente, con la información que hoy tenemos, no vemos ningún tipo de perturbación a esa tendencia. O sea, nosotros esperamos de que la moneda guatemalteca se mantenga muy estable. Realmente tiene que haber un evento extremo, muy catastrófico a nivel mundial, que nos perjudique a todos, para que esa tendencia se rompa, porque Guatemala cuenta con el suficiente colchón financiero precisamente para mantener su moneda, pero también tiene la política, la estabilidad macroeconómica necesaria y la confianza por parte del sector privado de ese país para mantener precisamente no solamente la estabilidad de su moneda, sino la estabilidad macroeconómica en sentido general. Gracias.